Música Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres un gato y en el río Dice a tu amiguita que es celoso, no quieren que sea tu amigo Suspecha que soy un guía, hasta que no vales un dolor De las sombras, siempre a noche, en tu cuarto y nuevamente me agonían Bien conoces mis errores, el egoísmo de este dueño de tu vida Chira y chira, mi gran vida, no te hagas ya lo que es tu viril Ya lo sabías, es un gato y en el río